hola amigos como están sean bienvenidos un día más aquí a su canal jack studio team y el día de hoy toca regalar pack pack así es mis hermanos para lumión 11 lumión 12 ok y lumión 13 14 y los que sigan después no les va a funcionar ese pack ok ya saben que en el canal ya van más de 60 vehículos que se regalan en esta ocasión todos completamente todos los que suban en este vídeo todos son gratuitos y ahora sí que no voy a separar para mi patria ninguno todos van a ser para todo el público se va a regalar este pack de nissan autos de nissan y me hubiera gustado meter también en nissan centra pero eso ya lo había dado en un pack antes combinaban los packs de variedad de autos distintos pero últimamente estoy subiendo packs por marcas así que esta es toca nissan vehículos ya están editados justo como los van a empezar a ver en el vídeo es como se van a ver ahorita justo como lo están viendo ahorita mis hermanos así como están viendo ahorita como están aquí una vez que los abran los van a ver con esta calidad ya están editados todas las texturas y están mapeados correctamente están escalados están colocados al punto de origen perfectamente para que tú puedas agarrar esto y puedes agarrar y moverlos sin ningún problema cada uno vean cada uno está por separado todos con sus texturas ya al 100 y pues nada voy a dejar un videito siempre es un videito render para que vean cómo cómo se ven realizados y pues bueno mis hermanos eso sería todo por este videito espero los disfruten espero les guste ya saben que entre más apoyo tengan el canal más traigo contenido de este tipo pero obviamente también hay una parte que estoy subiendo en patria siempre cada semana estoy haciendo contenido exclusivo en mi patria me están en la versión de estos vehículos para en skate por si expulsas en skate están ahí y próximamente los voy a subir para de 5 render también para en mi patria pero de momento este pacito es para todos pero les guste son muchísimos autos ya ya no lo estoy subiendo para el niño no 8 anteriormente todo estaba para el niño no 8 para que pudieran funcionar para todas las versiones del niño después del niño hecho pero ya era mucho está en esta versión me quise actualizar y aunque no lo crean se iba aumentando ligeramente las características para evitar las las texturas si se van modificando como cada dos generaciones del niño así que genera la misma calidad con las que yo pudiera evitarlos en 18 ya me quise saltar a nuevas generaciones para que también todos ustedes se actualicen es necesario es justo y necesario que lo estén haciendo pero bueno mínimo como 50 vehículos están en el canal y son compatibles para el 8 9 10 11 y 12 y los últimos tres packs si no mal recuerdo son los que ya son compatibles únicamente para el unión 11 en adelante pero bueno mis hermanos me despido suscríbanse compartan compartan por favor es lo que más necesito que subamos sigamos subiendo de suscriptores que ya lleguemos cuando se pueda si se puede cumplir el sueño de llegar a los 100 mil suscriptores créanme que voy a traer cosas súper chingonas con conforme ve el apoyo en el canal y pues nada un abrazo para todos que tengan excelente fin de semana yo me despido yo fui france soy arquitecto y para ver hasta luego y bye Gracias por ver el video.